Derrocamiento de gobiernos en cinco pasos. Esos golpes se llevarían a cabo mediante una serie de medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional, como sería el caso de lo que está ocurriendo en Venezuela promovido por la oposición, según algunos expertos. Los golpes suaves de Estado se desarrollarían en cinco etapas. Primera etapa, consistiría en llevar a cabo acciones para generar y promocionar un clima de malestar. Entre dichas acciones destacan la realización de denuncias de corrupción y la promoción de intrigas, señalan los expertos. Segunda etapa, se procedería a desarrollar intensas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el gobierno en el poder. Tercera etapa, esta fase se centraría en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la promoción de manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones. Cuarta etapa, en este punto se llevarían a cabo operaciones de guerra psicológica y desestabilización del gobierno, creando un clima de ingobernabilidad. Quinta etapa, la fase final tendría por objeto forzar la renuncia del presidente mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente se va preparando el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país. En esta quinta etapa como ya lo escucharon ustedes es donde podríamos decir que está Venezuela. No dudamos de el mal gobierno de Maduro que tiene a su país en un estado deplorable, pero a los gobiernos como Estados Unidos y sus aliados de Europa y otros países latinoamericanos no les corresponde amenazar a un país militarmente para derrocar a Maduro, el pueblo de Venezuela es quien tiene que resolverlo. La verdadera razón por la cual Estados Unidos colocó un títere en Venezuela en un golpe de estado ilegal de acuerdo a la constitución del mismo país venezolano, es quedarse con los recursos naturales, como petróleo entre otros. La verdad es que ya estábamos los países latinos en la agenda de Estados Unidos para su intervención y más empoderamiento de su monarquía y poder expansionista. Después de Venezuela que otro país latinoamericano sigue, ¿acaso será tu país? ¿Tú qué opinas? Ah, y no olvides cómo quedaron los países donde Estados Unidos intervino militarmente, querían democracias y terminar con la violencia pero esos países quedaron peor que como estaban. Bueno, al menos los saquearon todos. Ja. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina